7 datos que no conocías sobre el Sagrado Corazón de Jesús Calculatorias de desagravio para reparar los males causados al Sagrado Corazón de Jesús Si deseas por WhatsApp te puedo pasar estas calculatorias Más adelante en este vídeo encontrarás el número de teléfono Todo esto mencionado verás en este vídeo Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien por aquí, les saluda el Padre Bayron Sí, feliz día del Sagrado Corazón de Jesús o feliz mes del Sagrado Corazón de Jesús Muy bien, comencemos con los 7 datos que probablemente no conocías Primero, su día coincide con la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes ¿Lo sabías? San Juan Pablo II, que tenía gran devoción por el Sagrado Corazón de Jesús Determinó que el día de su fiesta se realiza la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes También declaró la fiesta del Inmaculado Corazón de María como obligatoria para toda la iglesia Segundo, la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebra al día siguiente El venerable Papa Pío XII estableció en 1944 que la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebre al día siguiente de la del Sagrado Corazón de Jesús ya que ambos corazones son inseparables ¡Qué hermoso! Tercero, varias encíclicas hablan del corazón de Jesús Desde 1856, a partir de la extensión oficial para toda la iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón se han escrito las siguientes encíclicas sobre esta devoción Anun Sacrum de León XIII Miserentísimos Redentor de Pío XI y Orientis Aquas de Pío XII Cuarto, su himno más antiguo se titula Sumiregis Cor Aveto es decir, el corazón del Rey Supremo es el himno clásico al Sagrado Corazón de Jesús en él se expresa un saludo solemne al corazón de Cristo tomando un sentido bíblico profundo se considera obra de San Germán Joseph un místico proveniente de Colonia, Alemania si no has escuchado este himno puedes buscarlo en internet 5. Santa Margarita María Alacoque recibió revelaciones sobre esta devoción cuando tenía cuatro años Santa Margarita rezó inspirada al Señor diciéndole ¡Oh Dios mío! os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad ya siendo religiosa con 26 años recibió un mensaje de Jesús mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares le solicitó Jesús mismo 6. Otros santos también tuvieron visiones del Sagrado Corazón otros santos que han gozado de visiones sobre el corazón de Jesús son Santa Gertrudis la Grande Santa Lutgarda Santa Matilde Santa Águeda de Foligno Santa Juliana de Norvig y Santa Verónica Giuliani y aunque las dos que voy a mencionar no tuvieron la imagen específica del Sagrado Corazón sin embargo Jesús les dio el corazón podemos mencionar a Santa Catalina de Siena y a Santa Narcisa de Jesús que Jesús sacó su corazón y les dio a la una como intercambio Catalina de Siena y a la otra a besarlo y por último la séptima es una tradición muy antigua la devoción al corazón de Cristo hunde sus raíces en los primeros tiempos de la iglesia San Agustín padre y doctor de la iglesia un día escribió que San Juan que reclinó la cabeza sobre el pecho de Cristo en la última cena bebió de los secretos sublimes de las profundidades más íntimas del corazón de nuestro Señor ahora es importante recalcar que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que se dio a Santa María Margarita Alacoque tiene una perspectiva de reparación es importante esto un corazón que está coronado de espinas con un fuego abrazador lleno de amor por todos nosotros por ello les invito a que en este video saquen un ratito más y recemos juntos las calculatorias de reparación al Sagrado Corazón de Jesús y ya que en este año se va a llevar a cabo el Congreso Eucarístico estas calculatorias que son para reparar el corazón de Jesús también sean para reparar los ultrajes hechos al Santísimo Sacramento del altar Sagrado Corazón de Jesús Santísima Eucaristía un solo Dios presente cercano a nosotros y nosotros que tenemos que hacer algo para reparar vamos a hacer una oración de desagravio si ustedes desean aquí les va a salir ya el número de teléfono al cual pueden comunicarse por medio de Whatsapp y solamente pongan allí pido o petición calculatorias al Sagrado Corazón de Jesús algo parecido a esto y se les va a mandar el documento que verán a continuación tenemos aquí calculatorias de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús y al Santísimo Sacramento del altar bendita sea la Santa Inmaculada Concepción de la Beatísima Virgen Madre de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo acto de expiación al Sagrado Corazón de Jesús divino Salvador de las almas cubierto de confusión mi rostro me prosterno en vuestra presencia soberana y dirigiendo mi vista al solitario tabernáculo donde gemís cautivo de mi amor pártese mi corazón de pena al ver el olvido en que os tienen los redimidos al ver esterilizada vuestra sangre infructuosos los sacrificios y escarnecido vuestro amor pero ya que con infinita condescendencia permitís que una yo este día mis gemidos a los vuestros mis lágrimas a las que brotaron por mi causa de vuestros santísimos ojos os ruego dulce Jesús por los que no ruegan os bendigo por los que no os aman os adoro por los que despiadados os ultrajan y con toda la energía de mi alma deseo bendeciros y alabaros en todos los instantes de este día y esta noche y en todos los agrarios de la tierra y con los valiosos afectos de vuestro amante corazón suba Señor hasta vos el doloroso grito de expiación y arrepentimiento que el pesar arranca de mi contrito corazón por mis pecados por los de mis padres hermanos amigos y por los del mundo entero perdón Señor perdón por las infidelidades y sacrilegios por los odios y rencores perdón Señor perdón por las blasfemias y por la profanación de los días santos por las impurezas y por los escándalos perdón Señor perdón por los hurtos e injusticias por las debilidades y respetos humanos perdón Señor perdón por la desobediencia a la Santa Iglesia por la violación del ayuno perdón Señor perdón por los crímenes de los esposos por las negligencias de los padres por las faltas de los hijos perdón Señor perdón por los atentados cometidos contra el romano pontífice perdón Señor perdón por las persecuciones levantadas contra los obispos sacerdotes religiosos y sagradas vírgenes perdón Señor perdón por los insultos hechos a vuestras imágenes la profanación de los templos el abuso de los sacramentos y los ultrajes al augusto tabernáculo perdón Señor perdón por los crímenes de la prensa impía y blasfema por las horrendas maquinaciones de tenebrosas sectas perdón Señor perdón por los justos que vacilan por los pecadores que resisten a la gracia por los infelices que agonizan y por todos los que sufren perdón Señor perdón perdón Señor y piedad por el más necesitado de vuestra gracia que la luz de vuestros divinos ojos no se aparten jamás de mí encadenad a la puerta del tabernáculo mi inconstante corazón hacedle allí sentir los incendios del amor divino y a la vista de las propias ingratitudes y rebeldías que se deshaga de pena que llore lágrimas de sangre que viva muriendo de amor amén oremos alma de Cristo santifícame cuerpo de Jesús sálvame sangre de Jesús embriágame agua del costado de Jesús purifícame pasión de Jesús confórtame oh buen Jesús oídme ocultadme en vuestras llagas no permitáis que me separe de vos defendedme contra el maligno espíritu llamadme a la hora de la muerte y haced que yo vaya cerca de vos para que os bendiga con vuestros elegidos por los siglos de los siglos así sea bendición oh buen Jesús vuestra omnipotencia me bendiga vuestra sabiduría me instruya vuestra dulzura y bondad me llamen a ti y tenga siempre tu santa bendición así sea y en ese espíritu de oración les doy la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María San José y todos los ángeles y santos descienda sobre ustedes y permanezca siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo otra vez feliz día del Sagrado Corazón de Jesús o feliz mes del Sagrado Corazón de Jesús cuídense mucho hasta pronto el Espíritu Santo del Sagrado Corazón Gracias.